Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de nuestra nueva serie de conectando o trabajando con MySQL y Python. En el video anterior vimos cómo crear una conexión, ahora vamos a crear una base de datos. ¿Cómo hacemos esto desde Python? Es muy sencillo. Aquí todos estos videos van a ir de manera incremental, entonces si te saltas uno, en el siguiente vas a ver cosas que no has hecho todavía. Entonces te recomiendo que empieces desde el primero y vayas avanzando uno a uno para que tengas todo el archivo. Que todos los voy a poner al final en la descripción de los videos, pero sí es importante que los vayas haciendo uno a uno. Perfecto, dicho esto, empecemos. Ya tenemos creada nuestra conexión, ahora vamos a crear nuestra primera base de datos. ¿Cómo hacemos esto? Es muy sencillo. Siguiente paso después de crear una conexión, lo que tenemos que crear es un cursor. ¿Qué es un cursor? Es lo que nos va a permitir realmente ya interactar con nuestras bases de datos. Es lo que nos permite ya hacer algo en MySQL. Entonces, cursor, ¿cómo se crea? Es muy sencillo. Le decimos que de nuestra conexión, cree un cursor. Así de fácil y sencillo, hemos creado un cursor. Aunque se me olvidó mencionar en la clase pasada, cuando tú te conectas algo, abres algo, lo que tienes que hacer al final siempre es cerrarlo. Entonces, con esto yo creé o me conecté a una base de datos, es decir, abrí una base de datos y cuando abres algo, lo que tienes que hacer ahora es cerrarlo. ¿Cómo hacemos esto? Le decimos conexión.close. Así de sencillo, cerramos nuestra conexión a la base de datos. Ok, ya tenemos nuestro cursor. Ahora, ¿cómo lo hacemos para crear una base de datos? Es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer primero es ver si la base de datos no existe. ¿Por qué? Porque si no nos podría marcar un error. ¿Cómo hacemos eso? Con nuestro cursor. Le decimos... Cursor.execute. Este comando lo que va a hacer es que va a pasar unos métodos de SQL directamente a la base de datos y nos va a mostrar el resultado. Entonces, para hacer esto es show databases. Posteriormente voy a hacer un curso exclusivamente de SQL o SQL. Entonces, ahorita nada más quiero que vean que ese es el comando con el cual vamos a conocer nuestras bases de datos. Ok, si lo corremos, van a ver que no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque el resultado que nos da este SQL se guarda en cursor. Ahora es nuestro trabajo extraer la información que está en nuestro cursor para poder imprimirla. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Sele por o para cada base de datos. Incursor. Print base de datos. Realmente no es una base de datos. Realmente es texto lo que nos está trayendo. Pero en este caso el texto que nos está trayendo es las bases de datos porque fue lo que le pedimos en el último comando que pasamos. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a imprimir todas las bases de datos que tiene mi SQL. Bueno, MySQL. Quieren comprobarlo. Nos podemos ir aquí a MySQL. Le decimos admin. Va a abrir la consola, la interfaz gráfica que tenemos también para comunicarnos con nuestra base de datos. Y vean, aquí son todas las bases de datos que tenemos. MySQL, Nueva BD, Países, PHT, Test, X01 y X02. Estas son todas las bases de datos que tenemos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el día de mañana es probable que estés trabajando no con un ambiente gráfico, sino con líneas de comando. Porque casi siempre esto está en servidores que únicamente tienen líneas de comando. Entonces, es importantísimo que ustedes sepan cómo traer los nombres de las bases de datos. Acuérdense, es muy probable que ustedes no puedan ver esto como tal. Esa. Vamos a cerrar este que no estamos. Donde las pueden ver de manera muy elegante, sino que ustedes van a ver únicamente listas y texto. Entonces, es importante que sepan cómo hacer. Ok, ya tenemos los nombres de las bases de datos que tenemos creadas. Entonces, hay que evitar utilizar estos nada más. Ok, voy a comentar esto. Y ahora, para nosotros crear una base de datos es muy similar a la manera que tenemos para mostrar la base de datos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos ver las bases de datos? Bueno, más bien, ¿cómo podemos crear una base de datos? Le decimos cursor.execute. Es en día que sabérselo casi de memoria, porque es la manera en la cual tenemos para mandar comandos o líneas de SQL a nuestra base de datos. Entonces, en este caso, la línea, el query, o como le quieran llamar, de SQL, que nos va a permitir crear una base de datos, es este. Create, database, y le vamos a dar el nombre. En este caso, le vamos a dar el nombre de, ¿qué le podemos dar? Vamos a decir, computadoras. Computadoras. Listo, lo corremos. Si ven, no pasó nada. Pero, ¿qué pasa si lo volvemos a correr? La base de datos ya está creada. Si lo volvemos a correr, nos va a decidir, nos va a mandar un error en donde nos dice que no puede crear la base de datos, computadoras, porque esa base de datos ya existe. Entonces, vean, no es grave el error, pero sí le estruina todo el programa. Ahora vamos a confirmar que realmente se haya creado esta base de datos llamada computadoras. ¿Cómo hacemos eso? Le volvemos a decir que nos ejecute el SQL, el cual nos trae los nombres de todas las bases de datos que tenemos. Ahora tiene que incluir una que se llame computadoras. Lo corremos. Y vean, aquí está. Computadoras. Si alguien vio que por alguna razón no le sale, es porque hay veces que necesitamos poner el commit. Commit es como decirle a la base de datos, ok, eso que te dije, ahora ya hazlo. No siempre lo pide, pero bueno, yo en la carrera me acuerdo que me decían, siempre tienes que hacer tu commit porque si no tienes un touch. Entonces, yo lo aprendí así, como dicen, con sangre, la letra entra. Entonces, yo siempre les digo, al final tienes que hacer tu commit y tienes que cerrar tu conexión a la base de datos. Más adelante vamos a ver en qué casos y en qué casos no. Ahorita no se los digo para que no se les olvide o porque si ustedes vieron que no les apareció la base de datos, es probable que les falte el commit. Si lo vuelvo a ejecutar, va a decir lo mismo. Y vean, seguimos teniendo nuestra base de datos nueva que se llama computadoras. Perfecto, ahora aquí ya creamos una base de datos, ahora sí tenemos que conectarnos a ella. ¿Cómo la hacemos para conectarnos a una base de datos? ¿Se acuerdan que cuando hicimos la conexión les dije que también teníamos que tener el nombre de una base de datos a la cual querías conectar? Es aquí es donde ver el nombre de la base de datos a la cual nos queremos conectar. ¿Cómo se llamaba la nueva base de datos que creamos? Se llama computadoras. Computadoras. Este ya lo necesitamos porque ya no queremos conocer nuestras bases de datos. Simplemente vamos a ejecutarlo para que vean que no marca ningún error. Esto va a querer decir que nuestra base de datos ya está creada y ya nos pudimos conectar a ella. Vamos a correrlo. Si ven, no hace nada. Eso no quiere decir que todo está bien. ¿Cómo puedo saberlo? Porque si me trataba de conectar a una base de datos que no existe, por ejemplo computadoras 2, vean, me marcaría un error y me dice que la base de datos no está conocida porque no existe. Entonces, con esto es más que suficiente para probar que sí estamos conectados a nuestra base de datos de computadoras 2. Perfecto, hasta aquí fue el video de hoy. Espero les esté gustando una manera más rápida de aprender MySQL con Python. Los veo en el siguiente video. Adiós.